Mercado Fitness TV Hola a todos, bienvenidos a Mercado Fitness TV el único y mejor punto de encuentro entre los negocios y el fitness en el programa de hoy veremos un reportaje con Juan del Río Nieto gerente general de la cadena de clubes médicos deportivos Bodytech en Colombia visitaremos las nuevas instalaciones del centro de entrenamiento Corpo Sao del profesor Ariel Couzeiro en la ciudad de Buenos Aires conoceremos la propuesta de la marca True Fitness en equipamientos cardiovasculares compartiremos tips de gestión del consultor Fabio Saba y sabremos en qué consiste Dancing, un innovador programa italiano que combina fitness grupal con canto y actividad física Soy Sergio Parra, director de Escuela Nacional de Entrenadores y estoy viendo Mercado Fitness TV Desde el 2013 el español Juan del Río Nieto se desempeña como gerente general de la cadena de clubes médicos deportivos Bodytech en Colombia conversamos con él sobre su visión de la industria del fitness y los planes de expansión de la compañía que hoy cuenta con 220.000 socios, 3.500 empleados y un total de 118 sedes distribuidas en Colombia, Perú y Chile lo que vamos a ver es una pequeña parte de la entrevista si quieren ver la versión completa lo pueden hacer ingresando a www.mercadofitness.tv Mi nombre es Juan del Río Nieto, soy gerente general de Bodytech Colombia Bodytech es la compañía líder en el mundo del fitness en Colombia cuenta en este momento con 60 clubes, una base de afiliados cercana a los 150.000 es una organización en Colombia con unos 2.000 empleados cuya facturación a nivel grupo de los tres países donde opera, Chile, Perú y Colombia terminó el año pasado con aproximadamente 125 millones de dólares y que tiene una ambición este año de llegar alrededor de 150 millones de dólares Soy español, hace tres años me moví a Colombia como presidente de la cadena de pizzerías más grande de Colombia hace 11 meses me trasladé a Bodytech, quería hacer de Colombia mi hogar quería hacer de Colombia el lugar donde quería permanecer durante los próximos años y el proyecto de Bodytech me gustaba uno porque era un proyecto colombiano pero con vocación internacional, era un proyecto con vocación de crecimiento es un área del mundo de la empresa que me interesa mucho, la estrategia, el crecimiento la organización de las operaciones no vengo del sector, pero sí soy un fan del deporte mi percepción de la industria del fitness es que quizá como actividad sea aquella industria donde he visto mayor vocación por parte de los participantes me da la impresión que la vocación de servicio, la exigencia del desempeño físico son elementos que favorecen que la gente se enganche más que se engancha en otras industrias y además siento que al ser tan vocacional, al estar tan llena de gente que lleva la camiseta de lo que hace pegado al cuerpo, alguien que no tuviera una vocación fuerte yo creo que al cabo de un cierto tiempo se sentiría desplazado y buscaría sus horizontes en otras industrias es una industria fácil de entender, compleja de ejecutar yo diría que es una industria donde al tener tanta vocación del servicio, al no haber barreras de entradas al no ser mercados regulados pues la excelencia es uno de los drivers que te permite como compañía operar y dar lo mejor de ti mismo y fidelizar a tus afiliados es una industria completa, es una industria que trabaja por un mundo mejor es una industria que trabaja porque la gente se sienta bien es una industria que trabaja por prevenir enfermedades por curar las enfermedades crónicas, por ayudar a la gente que tiene un momento de decaimiento cura depresiones, libera endorfinas es una industria muy hermosa, muy bonita y que yo creo que engancha a cualquiera por eso debe ser también una industria tan vocacional la percepción de Bodytech, la palanca estratégica sobre la que vamos a desarrollar nuestra actividad para un periodo estratégico entre 3 y 5 años se apalanca en tres consideraciones la primera es la consideración de Bodytech como líder de un mercado o unos mercados geográficos al ser líder Bodytech asume una alta responsabilidad aparejada a este liderazgo y por lo tanto se siente responsable de dinamizar la industria, la categoría la segunda consideración que hacemos es la de que es una industria con una baja penetración en los mercados donde estamos y por lo tanto con un gran recorrido nosotros no creemos que en ningún mercado donde operemos la penetración supere el 3-4% a nivel global nosotros tenemos una parte importante que está alrededor del 1, del 1,5% por lo tanto vemos ese recorrido y vemos un crecimiento continuado durante un periodo largo yo diría que en el horizonte estratégico no vemos más que crecimiento la tercera consideración es la consideración de la salud percibimos que el hombre avanza hacia una vida larga y va a surgir una consideración para que esa vida larga sea una vida plena y para esa vida plena la salud va a ser un factor mucho más socializado mucho más compartido, mucho más aceptado por todas las personas y dentro de la salud lo que va a construir una vida plena en el marco de una vida larga va a ser el ejercicio entonces sentimos que tenemos responsabilidades queda recorrido y además antropológicamente va a haber un desarrollo que va a acompañar ese recorrido que vemos no solamente desde el punto de vista de poca penetración sino de aumento de la masa de clientes potenciales ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Pues con dos acciones una es con un programa de expansión muy grande y dos con un fortalecimiento de la oferta a través de la excelencia y del servicio porque también prevemos un entorno competitivo más fuerte del que hay ahora en general en todos los mercados por lo tanto no nos queremos perder el viaje maravilloso que va a ser el desarrollo del fitness en los próximos años del 21 al 23 de octubre próximo se llevará a cabo la primera edición de IRSA Mercado Fitness México Expo y Conferencias en la Ciudad de México se trata de un nuevo espacio de capacitación y negocios imperdible para gerentes y propietarios de clubes deportivos y gimnasios de toda América Latina para conocer más información sobre la exposición comercial y las conferencias que se ofrecerán pueden escribir a info.mercadofitness.com El pasado mes de mayo El centro de entrenamiento Corpo Sao que dirige el profesor Ariel Cauceiro mudó sus instalaciones al club portugués en el barrio porteño de Caballito Fuimos hasta ahí a conocer el nuevo gimnasio y hablamos con Cauceiro sobre su método de entrenamiento que desarrolla desde el año 1999 y que él ha bautizado como Entrenamiento Inteligente Mi nombre es Ariel Cauceiro Soy entrenador, profesor nacional de Educación Física y el fundador de Corpo Sao Entrenamiento Inteligente Corpo Sao nace en el año 1999 tratando de buscar una concepción diferente a lo que eran los gimnasios tradicionales por lo menos de aquella época con un concepto más parecido al del entrenamiento atlético sin máquinas con fundamentalmente cargas libres sin un sector cardiovascular lo cual parecía una locura en aquella época está ubicado en pleno microcentro de Buenos Aires nace como un sueño después de muchos años de tener una experiencia combinada entre el entrenamiento deportivo y el fitness donde mi mayor anhelo era poder llevar a la gente que entrenaba solamente con fitness orientados a la salud un entrenamiento que yo consideraba mucho más eficiente más completo y también más divertido este nuevo lugar de Corpo Sao es un espacio un poco más chico que el anterior donde lo que prioricé es el entrenamiento personalizado con los elementos que yo considero que son los imprescindibles sin demasiadas cosas yo siempre hablo de ser lo más minimalista posible en el entrenamiento así que eso es lo que he buscado en este espacio nuevo el concepto de entrenamiento inteligente nace bueno, de mis inicios en la profesión allá por los años 80 donde veía que en principio había un abismo entre lo que era el entrenamiento deportivo y el fitness un abismo que no entendía muy bien de dónde surgía una concepción basada mucho en el uso de máquinas en no respetar los patrones de movimientos naturales del ser humano y trabajar sobre todo por músculos algo que también tendría su arraigo en el físico-culturismo entonces se me ocurre, yo soy psicólogo social también y me viene a la mente la concepción de inteligencia de Jean Piaget que considera al ser humano como un ser capaz de apropiarse de la realidad de asimilarla y de emitir una respuesta en base a una elaboración y entonces aplico esa definición al entrenamiento considerando que el entrenador lo que debe hacer es hacer una apropiación de la realidad un análisis, una evaluación de la realidad del individuo y en base a eso elaborar la respuesta y la prescripción del entrenamiento por lo tanto, yo digo siempre, el entrenamiento no puede ser estandarizado porque somos todos individuos con características propias independientes unas de otras y que de acuerdo a nuestra historia tenemos distintas características que deben ser respetadas para que el entrenamiento sea lo más eficiente posible Las personas que se acercan a entrenar con fines a lo mejor recreativos o para sentirse un poco mejor tienen hoy en día los mismos déficits que incluso atletas de alto rendimiento esto se da porque nuestra cultura tiene una impronta de sedentarismo que cada vez más se instala desde los primeros años de vida y llegan a los 10, 12, 15 años con un estado que es a veces peor que el de sus propios padres entonces hay una instancia inicial en el tratamiento de estas personas que tiene que ver con devolverles las posibilidades de movimiento y que creo que es lo que está faltando más hoy en día esta etapa previa a incorporarlos a un entrenamiento de mayor intensidad o con un estímulo más importante y que los ponga en condiciones para que ese entrenamiento luego no les genere lesiones, no les genere más problemas que beneficios hoy por hoy me parece que el desafío es encontrar la manera de cubrir de la mejor manera posible estos aspectos que están siendo desatendidos respecto de la situación vamos a decirlo corporal del individuo obviamente el fitness necesita el recurso del entretenimiento para captar a la gente y tener retención pero el desafío me parece que es hacer las cosas de manera que sean más eficientes respecto de los resultados es muy difícil encontrar el equilibrio entre entretenimiento y entrenamiento el entrenamiento en sí no es divertido, es tedioso depende de una repetición por ahí bastante aburrida de trabajos que el individuo tiene que hacer porque necesita esto de hacer lo que se necesita y no lo que por ahí le gusta y ahí está me parece el desafío encontrar la manera de llegar a que las personas hagan más lo que necesitan y no tanto lo que les gusta porque en definitiva los resultados van a venir por ese lado en la última edición del show de IRSA en Estados Unidos visitamos el stand de la compañía de equipamiento cardiovascular True Fitness Jorge Corrales, director de ventas para Latinoamérica nos cuenta la historia y las características de esta marca que genera ventas por 14 millones de dólares y que desde hace un año y medio cuenta con presencia en América Latina soy Jorge Corrales, el director de ventas de Latinoamérica de True Fitness empezó hace 32 años inventada por un señor que se llama Frank Trulasque en los últimos 15 años hemos entrado en la área comercial True más que nada fue originalmente conocida como máquinas personal de casa hace como 5 años empezamos a vender internacionalmente en estos momentos vendemos más de 14 millones de dólares internacionalmente y una de las primeras cosas que yo hice cuando vine de Schwinn Stairmaster fue empezar una división de Latinoamérica para True nuestros objetivos es poder darle en otras partes de Latinoamérica la opción de una marca como True básicamente hay marcas muy grandes que no actualmente pueden cubrir el mercado entero dándoles opciones a nuestros clientes de unas máquinas como True es algo que sentimos que siempre abre la competencia una de las cosas que nosotros más estresamos es que la calidad de True nunca va a ser afectada por tener que llegar a los metas de los accionistas siendo compañía privada siempre estamos poniendo la calidad al principio de todas las cosas que hacemos nos dedicamos solamente a vender líneas de cardio tenemos esteras, tenemos bicicletas, tenemos elípticas básicamente todo lo que nosotros hacemos es cardio el mercado latinoamericano ha sido un mercado que empezó hace un año y medio cuando yo comencé con True nuestro objetivo es crecer por supuesto el mercado pero de verdad poder decir que somos una compañía global no estando teniendo presencia en Latinoamérica quería decir que una gran parte del mundo estaba sin nuestros equipos nuestra recepción en los primeros meses fue un poco difícil difícil basado que las personas no estaban acostumbradas a ver nuestros productos pero hemos tenido la suerte de tener buenos distribuidores que más que nada se toman a cada cliente con la importancia que tienen y la recepción ha mejorado después que prueban nuestros productos una de las cosas que yo he visto más de la industria es que siempre está cambiando en estos momentos los gimnasios están progresando no viene siendo un lugar que las personas van y se sacrifican por estar ahí es un lugar donde la gente está yendo y disfrutando de las otras personas con que están haciendo ejercicio y buscando la manera de hacer el ejercicio más entretenido con mucha más diversión con Mercado Fitness lo que estamos viendo es que tomando las iniciativas que ha estado tomando ha hecho que el mercado latinoamericano sea reconocido por grandes organizaciones como ERSA Mercado Fitness participando o haciendo crecer el mercado básicamente por la información que pone sobre el mercado ya podés suscribirte al newsletter digital de Mercado Fitness con toda la información novedades y últimos lanzamientos vinculados a la industria de clubes y gimnasios ingresa a www.mercadofitness.com o contactanos en info.mercadofitness.com para comenzar a recibir nuestro resumen quincenal de noticias soy Pedro Ruiz de VivaFit y estás viendo Mercado Fitness TV el consultor brasileño Fabio Saba comparte nuevas recomendaciones para mejorar las ventas por medio de una técnica que combina por un lado el conocimiento que tiene el profesional del gimnasio sobre el producto que ofrece y por el otro la forma en la que es presentado este servicio al potencial cliente juntos compartimos los consejos un otro punto para hablar de las ventas es una técnica muy básica que las personas precisan hacer para vender muy bien la combinación del contenido y de la forma el contenido es saber lo que está a vender conocer el producto con profundidad en la práctica, en la teoría conocer todas las características y los beneficios de los productos las características son las especificaciones técnicas y los beneficios son lo que las características pueden hacer para las personas eso es un punto, el contenido la forma es la manera con que vamos a exponer, que vamos a presentar el gimnasio, la orden de las cosas pienso que mucha gente trabaja con las formas pero muchas veces no tiene mucha atención para el contenido y para tener una venta muy buena ¡Suscríbete! 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 es un novedoso programa italiano de fitness grupal que combina canto, danza y proyecciones audiovisuales junto con actividad física. Estuvimos junto con su cofundador Paolo Evangelista, quien nos contó en qué consiste este sistema de entrenamiento, cuáles son sus beneficios y cuáles son los planes para la empresa en el sector de Sudamérica. Soy Paolo Evangelista, anzi, evangelista porque soy italiano. Disculpa por el mío español horrible, pero yo no sé, puede ser que lo italiano de vosotros es peor que el mío español. Soy un presenter, un monitor. Empecé a trabajar. Hey, trabajar. Más o menos a trabajar años atrás. Soy aquí en Irsa por explicar un poquito del mío nuevo programa, que el nombre es Dancing. Es un programa en donde dance se baila y sing se canta. Este programa es un programa un poquito particular porque tú trabajas con el visual gráfico y con un poquito de penumbra en el aula y vas a hacer esta proyección visual. Es más o menos un karaoke de grupo con movimiento. Es una cosa muy, muy nueva, muy nueva y es súper bueno por diversas cosas. Y la primera es que fisiológicamente, si tú te mueves, tienes un gasto calórico y si tú vas a cantar, un a otro gasto calórico. Si tú vas a sumar las cosas, tienes dos gastos calóricos. Matemática elementar es esto. Después es súper bueno porque por cantar necesita mover el diaframa. El diaframa en psicología del deporte, psicología de la performance, yo soy también experto en psicología del deporte, el diaframa es el músculo de conexión entre los físicos y la interioridad. Si tú piensas cuando tienes miedo, hazlo y blocas los diaframas. Es esto. Si tú estás estresado, respira muy rapidito, así. Y cuando tú vas a hacer Dancing, tú necesitas de mover el diaframa porque necesitas de cantar y cuando se termina la clase, estás completamente sudado, estás relajado, destruido y relajado. Como al final de un concierto en donde tú cantas. Así, perfecto. Ahora estamos empezando la parte internacional. Es un programa nato, da poquito. El empezamiento de este programa fue súper bueno porque a la primera clase de presentación en Rimini Wellness estábamos en 6.800. Es bueno, es una buena clase, es una buena aula. Después del feedback que la gente, que los monitores y los atendios ya no han dado, empezamos a trabajar y a hablar de internacionalización. Este programa es un programa que es de verdad psicofísico. Siempre hablamos de programa físico y de wellness, no de fitness. Pero de verdad, yo como es técnico del fitness, nunca miré un programa que de verdad me explicó por qué psicofísico. En el Dancing es de verdad psicofísico. Porque tú trabajas con el diafragma y vas a liberar psicofísicamente moviendo con movimiento y con urlas, palabras y cosas. Después de 3 minutos, se no ha llegado la policía, porque esto puede ser... Se no ha llegado la policía. El día del atleta es perfecto, pero una otra mancha porque ha votado fuera de todos los 3. Ahora, no sé, vamos a mirar qué pasa en el sur de América. Me gustaría mucho regresar a trabajar en el sur de América porque es una buena experiencia en mi trabajo en todo el sur de América, en Argentina en particular. Y llegamos al final de otra edición de Mercado Fitness TV. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Me toca despedirme, no sin antes recordarles que Mercado Fitness ofrece a sus usuarios un servicio gratuito de avisos clasificados mediante el cual gimnasios y entrenadores pueden ofrecer a la venta o buscar para la compra todo tipo de elementos usados. Pueden acceder a este servicio entrando a www.mercadofitness.com. Nos mantenemos en contacto. Nos escriben a tv.mercadofitness.com o nos siguen en Twitter en arroba Mercado Fitness. Ahora sí, hasta el próximo programa y muchas gracias.